Sé que lo que quieres es gastar y no parar, comprar lo que quieras y más. Sé que no tienes monedas y apenas cargas dos centavitos en el pan. Sé que tal vez no tengo pa' comer hijos que mantener, pagarle a mi mujer. Sé que tal vez tendré que ir a poner, tendré que ir a huevear, no sé con qué pagar. Voy buscando una navaja pa' ponerle a la gente y así robarle feria pa' que pueda comer. Acá se enviarte pistos usando Tigo Moon, mil monedas de a uno pa' que compres baby. Y como yo compro aquí, Bartel, quiero emotizarte, te invito quitarte y hacer congurtarte. Que sientas el alma y ver tu piel al erizarte, bajarte lentamente del estón a otra parte. Y si te resistes, darte una paliza, sueño con las gemas, cachorro y robarte. No compro en la intención por darle cosas tontas y quiero, pero eso también me provoca. Poder obtener cada uno de tus fondos de vender, contarle los duros a mi mujer. Que me venga a traer, en la moto que bebíamos ayer, y así millonarios poder ser bebé. Voy buscando una navaja pa' ponerle a la gente y así robarle feria pa' que pueda comer. Acá se enviarte pistos usando Tigo Moon, mil monedas de a uno pa' que compres baby, como yo compro aquí. Sé que lo que quieres es gastar y no parar, comprar lo que quieras. Voy buscando una navaja pa' ponerle a la gente y así robarle feria pa' que pueda comer. Acá se enviarte pistos usando Tigo Moon y mil monedas de a uno pa' que compres baby. Y como yo compro aquí, sé que lo que quieres es gastar y no parar, comprar lo que quieras y más. Voy buscando una navaja pa' ponerle a la gente y así robarle feria pa' que pueda comer. Acá se enviarte pistos usando Tigo Moon y mil monedas de a uno pa' que compres baby. Y como yo compro aquí. Ok, Onge. William Hernández. Lewi Vlogs. No olvides comentar y suscribirte. Compartilo con tus amigos y dale like. Bye. Bye.